ECO 360 Buenas noches, bienvenidos a ECO 360. Hoy iniciamos el programa de una forma diferente, porque hoy tenemos un programa diferente. De todos los países que hay en América Latina y en el Caribe hay uno de ellos, que desde 1959, nuestros hermanos latinoamericanos que viven allí no tienen libertades y no tienen respeto ni valoración por sus derechos humanos. Estamos hablando de Cuba y de los hermanos cubanos. Una delegación de cubanos en la que se encuentra el disidente cubano Guillermo Fariñas. Se encuentra ahora mismo en nuestro territorio y hoy vamos a tener a Guillermo Fariñas aquí en ECO 360, acompañado también de Juan Antonio Madrazo Luna, otro miembro de la disidencia y oposición cubana, Elena Larrinaga de Luis y Andrés Hernández Amor. Vamos a tratar de dividir el programa en dos bloques. En los primeros dos bloques, en el top 5 y top 4, vamos a conversar con Guillermo Fariñas. Si podemos ver el top 5 que tenemos, por favor. En el top 5, Fariñas y la revolución. En el top 4, lucha tras las rejas. En el top 3, libertad. Y luego de estos tops o de estos bloques, se une el resto del panel que acompaña a Guillermo Fariñas para hablar de lo que está pasando hoy en día entre Cuba y los Estados Unidos desde el anuncio de un proceso de normalización de relaciones. Y por último, ¿qué rol juega Panamá o incluso otros países de América Latina en lo que está pasando ahora mismo en Cuba y en este proceso de negociación? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos el honor de tener en la mesa de ECO 360 a la persona que estábamos viendo en ese video, un disidente que por muchos años ha luchado por la libertad en el hermano país de Cuba. Guillermo Fariñas, gracias por estar en ECO 360 y en nuestro país. Comentaba yo al principio del programa, y estuvimos hablando fuera de cámara también de eso, la importancia de la solidaridad. Y aunque en este programa a veces se toca también temas internacionales, yo creo que la presencia de ustedes en Panamá amerita que subamos un poco la lupa y veamos no solo nuestra realidad, que en materia de libertades, cuando lo vemos comparativamente, está en una situación de muchísima ventaja frente a lo que viven hermanos en Cuba. Así que hoy permitimos a través de ECO 360 y ECO TV transmitirles a ustedes una visión primero histórica de la lucha, de la disidencia, y luego qué podemos hacer todos los latinoamericanos, incluyendo los panameños, con lo que puede pasar en Cuba de aquí en adelante. Guillermo Fariñas es coordinador actualmente del Foro Antitotalitario Unido. Bueno, podríamos mencionar bastante de la biografía de Guillermo Fariñas, sin embargo, basta con recalcar que ha pasado en total 11 años en prisión. 11 años y 7 meses. 11 años y 7 meses, y ha estado en huelga de hambre en 23 ocasiones, incluso en una de ellas muy cerca de la muerte. Sí. ¿Quién es Guillermo Fariñas? Usted nace siendo hijo de la Revolución, ¿correcto? Yo soy hijo de dos revolucionarios, Guillermo Fariñas que ya fallecido, mi padre, que fue miembro del Movimiento 26 de Julio en Santa Clara, o sea, el Movimiento de Fidel Castro, el que lo llevó al triunfo. Incluso mi padre fue militante del partido, y creo que su mayor mérito histórico es haber estado en las tropas de Ernesto Che Guevara en el Corco Belga en la crisis de 1965-1966. Y mi madre, Alicia Hernández Cabeza, que todavía la tengo viva, fue enfermera de esos mismos clandestinos que luchaban contra la tiranía de Fuencio Batista en las filas de Fidel Castro. O sea, Fidel no me quiere precisamente porque yo soy un hijo de la Revolución que la propia Revolución lo devoró. O sea, su padre y su madre eran revolucionarios. ¿Qué pasa? O sea, usted incluso creo que participó en la Guerra de Independencia de Angola, según lo que ha podido estar revisando. Sí, o sea, con esta trayectoria familiar yo fui influido por las ideas del gobierno en el poder y pasé a una escuela de precavete que se llama Los Camilitos. Ahí estuve seis años. Después fui seleccionado para ir a estudiar como oficial de tropas de desembarque a Salto Aéreo en la Unión Soviética, pero hicimos un precavete en Angola de un año. Allí fui herido en dos ocasiones. Tuvimos once penetraciones en el retaguardia del enemigo. Perteneciamos a los comandos de demolición y sabotaje. O sea, nosotros nos dedicábamos a volar puentes para que las tropas enemigas no pudiesen avanzar. ¿Qué ocurre en la vida de Guillermo Fariñas para pasar de ser un hijo de la Revolución a un disidente opositor cubano? Bueno, creo que la crisis migratoria de Mariel fue la primera cosa que me dio a mí la impresión de que algo no andaba bien porque yo fui movilizado hacia La Habana como precavete antes de ir para Angola y pude ver que mucha gente quería irse del país en 1980 y eso me chocó. Después cuando llegué a Angola vi que los métodos de las tropas cubanas antiguas guerrilleras eran crueles y genocidas contra el pueblo angolano. Eso también me chocó. O sea, influyó el tema de la crueldad. De la crueldad. Contra el propio hermano, el ser humano. Y la otra cuestión fue que cuando llegué a la Unión Soviética finalmente para comenzar a estudiar una carrera militar me di cuenta que aquella era una sociedad sin esperanza, corrupta, alcoholismo, drogadicción, prostitución, corrupción y ya llevaban 70 años de socialismo. O sea, que me di cuenta que por ahí no debía ir mi vida, que aquello era una falsa. Y a partir de ahí fui un disidente callado, con doble moral. O sea, una gente que no estaba hablando. O sea, que no fue un hecho específico, fue un proceso. Fue un proceso. Fue un proceso. O sea, estaba la mente y la conciencia trabajando. Ahí influyó mi padre. Mi padre, por dedicarse a la revolución, no pudo estudiar un título universitario. Era una gente muy inteligente. Y él me pidió, cuando yo regresé de la Unión Soviética, que le dije que realmente no creía en el ideal comunista. Que por favor, me dijo, por favor, cuélgame el título tuyo, gradúate de algo y después, si tú quieres... Su padre le comunicó eso. Sí. Y bueno, yo en el 88 me gradué como psicólogo y en el 89 rompí con la revolución. Empieza la disidencia y decía usted que primero una disidencia callada. Sí. Sí. Primero, o sea, yo rompo con la revolución cubana a raíz del asesinato... 1989 aproximadamente, ¿no? A raíz del fusilamiento general de la Nato de Ciudad Sánchez. Yo, como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, digo que eso es una falsa y soy expulsado de la Unión de Jóvenes Comunistas, separado definitivamente, y a partir de ese momento comienza un brear por comenzar a decir, aunque todavía me mantenía en el Ministerio de Salud Pública, dando clases como profesor de Escuelas de Medicina y de Psicología, como profesor de Ajunto de Psicología de distintas universidades, y ya en 1994, cuando son... en 1996, cuando son derribadas las avionetas... Correcto. ...de manos de rescate, ya la Seguridad del Estado me arresta y me impone una primera prisión en la prisión de Valle Grande, en las afueras de La Habana. Ahora, usted ha hecho énfasis en la importancia de la disidencia pacífica. Ajá. Háblenos un poco de lo importante de la disidencia pacífica versus utilizar otros métodos para tratar de cambiar las cosas. Bueno, yo vengo de ser un militar. Un militar es una persona que profesionalmente ejerce la violencia contra el prójimo. Yo entiendo que los militares deben existir, pero era lo único que me habían enseñado, o sea, odiar al imperialismo, como ejercer la violencia, artes marciales, deportes de combate, o sea, estábamos en una etapa de plaza sitiada y que estábamos a punto de ser invadidos por el gobierno norteamericano. Yo choco con la disidencia no violenta, gracias a Dios, y me he percatado que es preferible morir, entregar la vida por un ideal que aunque te maten eres más fuerte que quien te mata. Y siempre dejas un ejemplo que ejercer la violencia contra el prójimo. Entiendo que estando usted en prisión, muere Orlando Zapata. No, yo no estaba en prisión. Usted no estaba en prisión en ese momento, pero en el 2010 con la muerte de Orlando Zapata, que también estaba en huelga de hambre, eso es una especie, no de detonante, no sé si llamarle así, pero fue un momento que marcó su vida y usted desde ese momento empezó la huelga de hambre, de las varias que ha hecho, pero una que prácticamente casi le cuesta la vida. Sí, todavía tengo la secuela, tengo una trombosis. Sí, efectivamente, para mí y para los opositores, Orlando Zapata fue asesinado porque él... ¿Lo dejaron morir? Lo dejaron morir porque Orlando Zapata era una gente muy reverde dentro de prisión y tenía cansado ya a los miembros de la represiva. Y a partir de que él dice, él lee el libro respecto a la prisión de Fidel, que se llama la prisión fecunda, de Mario Mesías, y él le pide a sus carceleros que él tiene que tener las mismas condiciones que tenía Fidel Castro en prisión. Ellos le dijeron que él estaba loco y él dice que se va a declarar en huelga de hambre. De alimentos sólidos. Él sí iba a tomar agua, pero estaba bastante deteriorado de salud. Nosotros se lo pedimos desde la calle y la represiva, la seguridad del Estado, da la orden de que si él no come, no le den agua. Y estuvo 18 días sin recibir agua, hizo un paro renal. Aunque después lo trasladaron, supuestamente al mejor hospital de Cuba, a los mejores médicos, supuestamente, ya ellos sabían que iba a morir. A partir de ahí, yo determino que no me pueden asesinar a más ningún hermano de lucha en prisión y comienzo la huelga de hambre, exigiendo la liberación de los 26 más enfermos. En ese momento, y tengo una cita de Guillermo Fariñas, si me podrá corregir si la cita no es literal, cuando muere Orlando Zapata, y está usted en esta huelga de hambre, menciona o dice lo siguiente, ya es hora de que el mundo se percate de que este gobierno es cruel. Y hay momentos en la historia de los países en que tiene que haber mártires. Orlando Zapata fue el primer eslabón en la intensificación por la lucha por la libertad en Cuba. Yo fui el que agarré el bastón de su relevo, y cuando yo me muera, otro lo va a tomar. ¿Eso estaba listo para dar su vida por la libertad? Realmente, yo nunca pensé que fueran a liberar a los presos estando de huido. Yo pensé que lo iban a liberar con el escándalo de mi muerte, porque además el profesor Félix Jónica Alcácer, que se encuentra en la isla, expreso político y de conciencia, dijo públicamente que si yo me moría, él iba a seguir la huelga de hambre. Y después venían otras personas más. O sea, ellos sabían que era una cadena que iba a ser interminable hasta que se diera. Pacífica. De manera pacífica. La no violencia. La moral por encima de la fuerza. Estamos conversando con Guillermo Fariñas, disidente cubano. Estamos escuchando sus testimonios. En el próximo bloque vamos a hablar de esos años en prisión, de la disidencia desde prisión y el camino hacia lo que está pasando hoy. Lucha tras las rejas. Libertad. Cuba y Estados Unidos. Y el rol de Panamá. Ya regresamos. ECO 360.